Las causas del overruling o cambio de jurisprudencia en un minuto. El overruling o cambio de jurisprudencia es un fenómeno complejo que requiere que el tribunal efectúe razones reforzadas y consideraciones de seguridad jurídica e igualdad en un estado constitucional de derecho. La Corte Constitucional de Colombia ha identificado las siguientes causas. Uno, un cambio en el ordenamiento jurídico de referencia normativa para la decisión anterior, reforma constitucional o cambio legislativo. Dos, la consideración de normas adicionales a las tenidas en cuenta por el precedente inicial. Tres, la mutación en la concepción del referente normativo por la evolución del pensamiento jurídico. Cuatro, la necesidad de unificar precedentes por la existencia de líneas jurisprudenciales encontradas. Y cinco, la constatación que el precedente se funda en una doctrina muy controvertida. EGACAL, Escuela de Derecho. EGACAL, Escuela de Derecho.